Música Sentir, extrair, sensación al respirar, cambiar Qué rápido me voy a enamorar ¿Qué te pasa, pasada a ti? Piensas tanto y está de más Hay tanto por saber, hay tanto por decir Al vivir, si es que encuentro que no es el momento de amar al vivir Por estar siempre al lado, hoy siento que puedo ahora descubrir, sonreír Y cantar desde el mundo que me vino a ser y sentir Un soplido de amor que espera por ti Es que el sol, el sol, el Señor sobre mío Es que será que en mí me haga soñar Al vivir, solo pienso dejar de pensar en sentir soledad Ven por mí, ven por ti. No te sé, no más palabras, no. La ciudad es tuya, es así. Y créeme que siento de más fuerza los años alas. Veo que estás solo aquí, te acompañas todo a mí. Ese niño no sé, pero Dios lo que ve, y el tiempo pasó, sé que no va a ser. Ese niño que ve, que vuelvo a ser hoy, siempre solo somos, no puedo crecer. Al mundo que no sé, se creen todos igual a creer. Al fin, sin castigas del Padre amoroso, no puedo creer. Hoy papá, sí papá, en tus ojos yo sé que no puedes creer de mujer. No puedo creer, ya no más de palabras de más. La ciudad hoy no está para más, no está para más. Yo no sé, yo no soy, yo no soy, no soy, no soy, no quiero ser así. Se acabó de mi amor. Tú no sabrás, la verdad siempre viene de Dios, lo verás, lo he visto yo. Tú no sabrás, la verdad siempre viene de Dios, lo he visto yo. Tú no sabrás, la verdad siempre viene de Dios, lo he visto yo. Voy por ti, voy por ti. El tiempo llegó. Mi tiempo en canción en la pintada es de dolor. Oh Dios, no sé, no sé, es un hombre más no sé, es que será el amor. El sueño llegó, mi sueño encontró. Mi nombre está, no sé, es un hombre más no sé, es que será el amor. Mi tiempo en canción en la pintada es de dolor. Oh Dios, no sé, es un hombre más no sé, es que será el amor. No sé, es un hombre más no sé, es un hombre más no sé, es que será el amor. El amor, no sé, es un hombre más no sé, es un hombre más no sé, es un hombre más no sé. Gracias. Gracias. Gracias.